ahora mismo te voy a enseñar cómo calibrar tu máquina de bobinas y es lo que necesitas y quieres para aprender a tatuar aunque yo recomiendo más las máquinas como las que tengo aquí atrás ven que nos evita todo este tipo de problemas que te voy a ir explicando en este vídeo pero no te desanimes si quieres aprender a tatuar con máquina de bobina yo empecé por ahí es un mundo muy bueno que te va a enseñar muchísimo a hacer unas líneas muy potentes vamos a ello ok aquí te traigo una máquina económica y la máquina que siempre he usado cuando empecé en el mundo del tatuaje tuve que quitar este cable que es este mismo que está aquí para colocar el RCA porque tanto usarlo se dañó pero bueno está conectado también aquí normal lo común corriente que es un click core esto se llama click core conexión click core y esta condición adicional se llama RCA vale para todos los que usan fuentes y cables en este caso como ya yo no uso fuentes ni cables le voy a explicar como que si éste fuera mi fuente y éste fuera el cable perfecto esto se conecta aquí imantado y así funciona la máquina este segmento se trata de enseñarles a calibrar esta máquina esta máquina si vemos ahorita el voltaje que tenemos tenemos un voltaje de 7.3 la máquina de bobina trabajan a bajo voltaje verdad vamos a comenzar con cinco voltios y vamos viendo qué pide ella vamos bajando voltaje hasta que la máquina se escuche así no tiene fuerza suficiente siempre podemos darle un mínimo empuje bueno ahí podemos ver que el martillo esto se llama martillo está muy abierto vamos a pararlo aquí un momentico para ver todo lo que vamos a hacer para calibrar esta máquina necesitamos un implemento más esto para los que no lo conocen se llama tipez que hace el tipez esto es usado en los colegios para borrar letras en este caso vamos a limpiar un poco aquí y vamos a marcar un punto blanco y en la punta del martillo este es el punto blanco volvemos a tapar porque si no el tipe se seca hay que esperar un tiempo a que se seque luego que el tipe se seca es que podemos hacer la calibración de la máquina bueno y aquí está un poco seco verdad no lo voy a me toca para no mancharme pero vamos a prender la máquina y vamos a ir generando hasta que ella pueda prender cuando ustedes compran estas máquinas de bobina y dicen que está mala no es que está mala sino que esto que es el graduador está muy afuera y no está haciendo el suficiente contacto como para mover la máquina dicho esto comenzamos otra vez está prendida y ahí la voy graduando pero miren aquí cuatro cuatro de voltios esto no es un voltaje que pueda funcionar para todo pero entre 4 y 5.5 o 6 sería el voltaje adecuado para esta máquina entonces aquí tenemos para hacer líneas de boca la requesta una máquina multifuncional porque tiene el fleje más grande de lo normal los flejes cortos que tienen como esta máquina que siempre he usado son para hacer líneas esta máquina es especial para hacer líneas esta es multifuncional esta hace líneas sombras y relleno porque porque te da una cantidad de flejes que tú puedes ir moviendo el graduador y esto te ayuda a hacer lo que tú quieras esta es la graduación del 8 se llama 8 esto que se ve aquí es 8 vamos a pararlo el 8 es lo que se hace al subir y bajar el martillo que buscamos que el blanco de abajo y el blanco de arriba se toquen volvemos otra vez lo ven eso está perfecto para hacer líneas que nos da esta calibración esto calibración lo que nos da es el recorrido que necesita una máquina de bobina para hacer una línea potente y fuerte en este caso sería un recorrido de 3 milímetros 3.1 de aquí tú vas graduando a el stroker 3.1 milímetros o 3.2 milímetros de stroker para hacer líneas si lo agrandamos un poquito más como a mí me gusta que conseguimos que no se enganche la aguja en el tatuaje aquí estaríamos trabajando casi a 4 milímetros o 3.5 este sería la calibración que necesitaríamos para hacer líneas ahora si vamos a hacer sombras y relleno ya todo cambia sombras y relleno vamos para allá esto sería relleno y para hacer sombras aquí bastante bastante mucho más abierto te diría que casi tres puntos que se vean y aquí para hacer sombra bajamos mucho potencia claro no tanto como bajé ahorita hay cuatro de voltios y bajamos y así la máquina queda suave no hace tanta no hace tanta pegada claro pero si lo bajamos un poco a línea ve cómo se consiguen los puntos ahí la línea y apretó aquí en este caso voy a apretar con un alicate porque no tengo la llave porque yo no uso máquinas de bobina la pegada es súper fuerte menos se da duro 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 en la uña entonces todo lo que debemos saber es simple esto es una calibración para línea el 8 cerrado vamos a aflojar un poco siempre apretando bien el tornillo aquí es una calibración para relleno es un poco más suave y aquí vamos a necesitar trabajar con un poco más de voltaje vale para ir consiguiendo lo que necesitamos en la piel siempre es importante esta calibración para que no destruyan la piel no puedes usar la misma calibración de línea para hacer relleno vale en el caso de las máquinas de bobinas estamos hablando del caso de la calibración de la máquina de bobinas ahora vamos a la sombra vamos a rodar un poquito para atrás vamos a poner que sea dos vueltas ahí y ahí para hacer la sombra que no se pare nunca como logramos que podamos hacer la calibración de sombra perfecta para los que quieran hacer sombra con este tipo de máquina el graduador tiene que ir hasta la punta del fleje de la máquina vale y miren el espacio que hace el 8 lo vamos a controlar aquí simple y llano no tenemos que hacer más nada y eso sería todo así se vería una máquina de línea trancadito pegadito y el fleje más trancado hacia adentro y aquí se ve una máquina de sombra sombra relleno y líneas se puede usar para todo lo único que tienes que hacer si vas a hacer líneas afloamos un poco verdad desgraduamos bastante este sería mi consejo para que tú hagas líneas en una máquina multifuncional la ponemos aquí no 90 grados sino un poquito inclinada tampoco 45 grados como estaba casi ahorita sino más o menos por aquí verdad apretamos y buscamos la graduación hasta que ya suene perfecto ahí está mira vamos a parar aquí un momento ¿por qué? porque hay que apretar el tornillo este es el problema porque yo no recomiendo hoy día con lo avanzado que vamos usando máquinas de WIMO pero mira ahí se escucha perfecto estamos a 5 voltios esto si no tienes cuidado te rompe la piel y así se calibra una máquina ahora vamos a calibrar una máquina PEN vamos a hacerlo con esta que me acaba de llegar de nuestro patrocinador de la Dragonhall es el último modelo de ellos se prende aquí y así se calibra una máquina PEN de ninguna forma eh no hay que hacer nada no hay que hacer mantenimiento no hay que calibrar no hay que hacer absolutamente nada siempre va a ser la misma impedancia siempre va a ser el mismo golpe y nunca se va a descalibrar el problema con las máquinas de bobinas es que todo el tiempo descalibrándose hay que forrar el cable click core hay que graduar la fuente hay que calibrar bien la aguja y eso tiene sus pequeños problemas vale entonces dicho esto espero que te haya aclarado bien te voy a dejar un vídeo respaldo mío antiguo te voy a dejar el link aquí para que te puedas apoyar también en aquel tiempo que yo usaba la máquina de bobinas y puedas ver bien como lo hacían en aquel tiempo y lo puedas comparar con el tiempo de ahorita ahora vamos para la cápsula donde te voy a explicar el mantenimiento de las máquinas de tatuar hoy día